Encontrado en mi campo, la barba y bonita Tu mirada me atrapa, tu sonrisa me larga Tu mirada me atrapa, tu sonrisa me larga 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 Keep me larga ¡Hora! Tanto que巡 Temperature Una noche de pasión, sin inocencia, enterada La novena, la felicidad, el recuerdo es usted La novena, la felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad La novena, la felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad La novena, la felicidad, la felicidad La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad La felicidad, 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 la felicidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!